¿Usted prefiera a los vándalos y desadaptados? Cabala remete contra mi indefensa por policías heridos durante desmanes en la Universidad Nacional. La senadora criticó fuertemente a Velázquez ante las confrontaciones que se registran en la Universidad Nacional y que dejan los policías heridos. Fuertes disturbios se registraron al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional de Bogotá. Las confrontaciones han dejado por el momento dos uniformados de la Policía Nacional heridos. Uno de los agentes fue identificado como John Rodríguez, quien hace parte del escuadrón antimotines y se encuentra en grave estado de salud después de que fuera atacado con un artefacto explosivo en medio de las confrontaciones. En un video se observa el momento en que el uniformado es golpeado en la cabeza, cara y hombro con lo que parece ser una papa explosiva. Tras el hecho, el policía fue auxiliado por sus compañeros, quienes tuvieron que rodearlo para evitar que otros artefactos lo alcanzaran, pues encapuchados continuaban lanzando explosivos desde el interior del campus. Ante esta situación se pronunció el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien calificó lo sucedido como un hecho lamentable, advirtiendo que durante acciones legítimas de protestas no deben existir acciones violentas o de fuerza. Como nosotros reclamamos y hemos mantenido respeto absolutamente a la integridad de los manifestantes, garantías a la protesta ciudadana y proteger esa protesta, también tenemos que exigir de parte de quienes manifiestan que no ataquen a los miembros de la fuerza pública, Hijo. El jefe de la cartera de Defensa explicó que por el momento no cuenta con los detalles de cómo se dieron los hechos. Yo creo que los propios manifestantes tienen que asumir también una actitud responsable, aislando a todos aquellos que, haciéndose pasar por manifestantes, lo que pretenden es generar situaciones como estas, apuntó Velázquez. Las declaraciones del ministro han sido fuertemente criticadas por algunos sectores de la oposición. Precisamente la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, arremetió duramente contra el funcionario, señalando que los miembros de la policía deben tener un trato digno y superior. Señor ministro, el policía del ESMAD es un ser humano que merece un tratamiento digno y superior porque arriesga su vida, pero ya sabemos que usted prefiere a los vándalos y es adaptados, dijo. La congresista agregó, que es gracia para Colombia este gobierno. Pocos minutos antes de las palabras del ministro de Defensa, la senadora había calificado como terroristas a quienes han generado estos disturbios al interior del centro educativo. No había ambulancia, el patrullero Río tuvo que ser llevado en un taxi al hospital, Los terroristas no tienen misericordia, pero cuando les ponen orden se disfrazan de oprimidos e incomprendidos, señaló Cabal.